Me voy a dejar Usa sus palmas para la honra y la gloria del Señor, aleluya Por la gracia de tu nombre me alabaré Por la historia del Calvario te exaltaré Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable te alabaré Por toda la devoción te alabaré Por toda mi gratitud te exaltaré Con mi vida, con mi mente Con mi alma y por tu amor Por tu amor inexplicable te alabaré Te alabaré Señor Te alabaré Señor, te alabaré Señor, te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Con mi vida, 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 por tu amor inexplicable te alabaré Por la gracia de tu nombre te alabaré Por la historia del Calvario te alabaré Por la historia del Calvario te alabaré Por la historia del Calvario te alabaré Por toda la historia del Calvario te alabaré Por toda la devoción te alabaré Por toda la devoción te alabaré Con mi vida, con mi vida, con mi vida, con mi vida, con mi alma y por tu amor inexplicable te alabaré Y con mi vida, 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 con mi vida Te alabaré Señor, te alabaré jargarte entre tu y yo Hoy y siempre te alabaré Con tu corazón te alabamos Te alabaré Te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré La vida hay en Jesús y yo Hoy y siempre te alabaré Aleluya Te alabamos Señor en esta noche Puse sus palmas Mereces la gloria Y la honra Le cuantamos nuestros manos Saltarte y salto en tu nombre Mereces la gloria Y la honra Díselo Maldísimo Milagroso Salta y olor Yo y siempre te alabaré No hay nada de vida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús Que me dice No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Así es que el Señor Bendiga a todos nuestros hermanos Y amigos en esta preciosa Y gloriosa tarde Que el Señor Nos regala Muy buenas tardes A todos ustedes Que siempre están en fiel sintonía En este día domingo Un domingo preciosísimo Que el Señor nos ha regalado Para poder disfrutarlo Para poder Respirar el aire Que el Señor nos ha regalado Bienvenidos todos ustedes Que nos sintonizan En diferentes partes del mundo Que siempre están pendientes De esta transmisión Que se hace en línea Todos los días domingo De parte de la Iglesia Misión Cristiana De Restauración y Vida Donde quiera que usted Nos esté sintonizando En esta preciosa Y gloriosa tarde Recibe un caluroso saludo Donde quiera que se encuentre Tal vez se encuentra triste Agobiado Angustiado No sé la situación En la cual usted se encuentra Pero hoy es el día Que el Señor ha preparado Para con cada uno De nosotros Por lo cual tenemos Que alegrarnos Y regocijarnos En la presencia Poderosa y gloriosa De el Señor Así es que vamos A leer un salmo Poderosísimo Para luego Verdad Hacer una oración Para luego entrar A lo que es el consejo De la palabra Del Señor Dios bendiga A toda la Iglesia Misión Cristiana De Restauración y Vida Y todas las iglesias También que se unen A través de las diferentes Redes sociales Como es Estéreo Radio Juvenil Que siempre Está ahí pendiente La mañana De ayer Fue un éxito Poderosísimo Donde muchas personas Recibieron La palabra del Señor Dos consejos Poderosísimos Que el Señor trajo Y muchas Peticiones Que hubieron Ahí también Así es que Si usted tiene Una petición Desde ya Empiésela a mandarla Ahí por favor Escriba su petición Su nombre Que al final Con todo gusto Estaremos orando Por cada una De las peticiones Mientras el consejo De la palabra del Señor Se está llevando a cabo Usted puede marcar A los números De teléfono Que aparecen en pantalla Que con todo gusto También estaremos Atendiendo Para su llamada O su mensaje De texto Así que vamos a abrir La palabra del Señor Si usted tiene Una biblia En sus manos Le pido Ahí que agarres La palabra del Señor Y léala juntamente Con nosotros Libro de Salmos Salmos capítulo 24 Vamos a leer Salmos capítulo 24 Lo vamos a hacer Tal y como está escrito Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Que a la letra dice De Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan Porque él La afirmó Sobre los moradores Sobre los mares Y la afirmó Sobre los ríos Quien subirá Al monte de Jehová Y quien estará En su lugar santo El limpio de manos Y puro de corazón El limpio de manos Y puro de corazón El que no ha elevado Su alma A cosas vanas Ni jurado Con engaño Él recibirá Bendición de Jehová Y justicia Del Dios de salvación Tal es la generación De los que le buscan De los que buscan Es el rey De la gloria Amén Vamos a orar Para poner en las manos Del Señor Que todo lo que hagamos Sea de hecho de palabra Sea solamente Para exaltar y bendecir Ese nombre Que es sobre todo nombre Padre que estás En los cielos De los cielos En el nombre poderoso En el nombre poderoso De tu hijo amado Jesús de Nazaret Señor Por quien Señor Ahora Dios mío Estamos en este lugar Por quien ahora Señor Podemos gozar De una vida Dios mío Plena Señor De una vida Extraordinaria Que tú nos has regalado Señor amado En tus manos Lo depositamos Señor Cada uno de los que estamos En este lugar Señor De mi hermano Joel De mi hermano Pastor De mi hermano Carlos Señor de la gloria Que hoy Estamos Señor En este lugar Para bendecir Y exaltar tu nombre Señor Bendice a todas aquellas personas Que nos estarán Sintonizando En diferentes partes Del mundo Señor A través de las diferentes Plataformas del internet Glorificate De una manera poderosa Y extraordinaria Señor eterno Que tu palabra Señor Pueda Dios mío Llegar a cada corazón Y a cada vida Señor Porque sabemos Que tu palabra Tiene poder y autoridad Señor Glorificate a través De ella Señor Llega a las cárceles A los hospitales Señor de la gloria Donde está Aquel hombre enfermo Aquella mujer enferma Señor Que ya no tiene fuerzas Para seguir hacia adelante Que a través de tu palabra Dios mío Hoy Puedan levantarse En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Que tu sangre poderosa Dios mío Inunde nuestra vida Nuestro corazón Señor Que cada palabra Que salga de este lugar Dios mío Salga con la potencia De tu espíritu santo Dios mío Para cambiar y restaurar Y transformar Cada vida que hoy Señor Recibirá de tu presencia A través de tu palabra Dios mío En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Recibe toda la gloria Toda la honra Toda la adoración Y toda la exaltación Porque solo tú te la mereces Rey de reyes Y Señor de señores Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Señor Y Amén Así es Recuerde que mientras la predicación Mientras nuestro hermano Pastor Wilfredo Martínez Está predicando Usted puede escribir Verdad Su mensaje Su petición Si usted quiere reconciliarse Con el Señor Lo puede hacer también Escribiendo ahí Yo quiero reconciliarme Con el Señor Y nuestro hermano Pastor Estará orando por usted Verdad Al final de la programación Verdad Al final del servicio en línea Estaremos Verdad Orando por su necesidad Así es que muy importante Que ponga Verdad Ahí la necesidad Por la cual Se estará orando Hasta aquí mi parte Que el Señor le bendiga Que el Señor le guarde Verdad Quédese ahí Por favor No cambie de sintonía Quédese ahí Porque hay una palabra Para usted Hay una palabra Para sus hijos Para su esposa Para su esposo Hay una palabra Que puede cambiar Nuestra vida Hoy en esta tarde Si usted se encuentra Verdad Desesperado Atienda la palabra Del Señor Que Dios siempre tiene Una palabra Y Él tiene la última Palabra Que el Señor Le bendiga Le guarde Y el Señor Se glorifique En su vida Hoy Quédese ahí Con nosotros Porque el Señor Hablará a nuestra vida Y a nuestro corazón Gracias hermano Pastor Les cedo el tiempo Ya que sé que el tiempo Avanza rápidamente aquí Pero hoy Verdad Llegó el momento De escuchar Palabra del Señor Para nuestra vida Y nuestro corazón Adelante Siervo del Señor Amén hermanos Que el Señor Le bendiga Que el Señor Hermanos Colme de bendición En este día En esta tarde Donde quiera Que ustedes se encuentren Hasta allá Hermanos A la República Hermanos De Venezuela Enviamos un cordial saludo A nuestra hermana De apellido Viña Que nos está Sintonizando Desde allá Y hermana Este que el Señor Que el Señor Le bendiga Por su petición También Al final Estaremos Orando Por su petición Y también Hermana Vicky Que nos está Sintonizando Hermano Dice En algún lugar De aquí De Estados Unidos También Dios bendiga A esas dos personas Que ya hermano Han escrito Una pidiendo Hermanos Oración Y la otra Hermanos Saludándonos Desde Venezuela Que dice Que hasta allá Llega Hermanos Esta transmisión Esta señal Así que bendiciones A todos los que están Conectados En esta tarde Gracias al Señor Nos da la fuerza Un día más El privilegio Gracias al Señor Por cada uno De los tres hermanos Que están Junto conmigo En esta tarde Ya que hermanos Pues estamos Transmitiendo Desde hermanos Vuestra casa Ya que debido Hermanos A condiciones Que no las controlamos Nosotros Lo que es la pandemia A nivel del mundo Pues todavía La iglesia No está Desarrollando Su servicio Dominicales Y hermanos Pero lo estamos Haciendo a través De las redes sociales Dios les bendiga Esta tarde Quiero compartir Con ustedes Una palabra Hermanos Que es Hermanos Escrita Por el salmista David En el libro De los salmos El versículo El capítulo 19 Yo voy a estar Ubicándome Del versículo 7 hermanos Al 14 Así es que Si usted está cómodo En su casita Abra la Biblia No espere Que Un hombre Hermanos Leable Esta es La palabra Del Señor Como ser humano Hermanos También somos Imperfectos Posiblemente Haygan Palabras Que no hay Cabida En sus oídos Pero La Biblia dice Oílo todo Y retener Lo bueno Salmo Capítulo 19 Versículo 7 hermanos Al 14 Dice la palabra Del Señor De la siguiente manera La ley De Jehová Es perfecta Que convierte El alma El testimonio De Jehová Es fiel Que hace Sabio Al sencillo Los mandamientos De Jehová Son rectos Que alegra El corazón El precepto De Jehová Es puro Que alumbra A los ojos El temor De Jehová Es limpio Que permanece Para siempre Los juicios De Jehová Son verdadero Y justos Deseables Son más Que el oro Y más Que mucho oro Afinado Y dulce Más Que la miel Y que la Que la destila El del panal Tu siervo Es además Amonestado Con ella El guardarlos Hay grandes Galardones Quien podrá Entender Sus propios Errores Líbrame De los que Me son oculto Presérvame También A tu siervo De la soberbia Que no se enseñoren De mi Entonces Seré Íntegro Y estaré Limpio De gran Rebelión Sean grato Los dichos De mi boca Y la meditación De mi corazón Delante De ti Oh Jehová Roca Mía Y Redentor Mío Eso dice David Al final Roca Mía Y Redentor Mío Señor Te damos Gracias Esta tarde Por permitirlo Dios mío Leer Tu santa Y bendita Palabra Dios Todopoderoso Llega a cada vida Soberano Dios A cada Hombre A cada Mujer Donde hay un Vacío Señor Vacío Que no lo puede Llenar El ser humano Vacío Dios mío Señor Que no lo llena El hombre Vacío Soberano Dios Señor Que sólo Tú Padre Bendito Puede Dios mío Señor Llenar Te pido Dios mío Señor Que esta tarde La palabra Tuya Haya cabida En muchos Corazones Que los Pensamientos Del hombre Incluyendo Los míos No sean Soberano Dios La prioridad Sino Dios mío Tu palabra Gracias Cristo Jesús Amén Y Amén Quisiera Esta tarde Hermanos Compartir Con ustedes La ley De Jehová Es perfecta En todos Sus Caminos La ley De Dios Es perfecta En todos Sus Caminos No encontramos Error No encontramos Hermanos Forma O razón De Hermanos Contender Con ella No encontramos Hermanos Falla De ninguna Manera El salmista David Describe La palabra Del Señor La palabra De Jehová Como la única Perfección Que hay Hermanos En medio Nuestro La única Nosotros los seres Humanos Somos imperfectos No importa El grado De sabiduría De preparatoria No importa En el aspecto Eclesiático La posición No importa Hermanos El papel Que desarrolle Aún Hermanos En el Trabajo De la obra De Dios Nosotros Tenemos ejemplos En la Biblia De hombres Hermanos Grandes Hombres Que están allí Sus nombres Escritos En el libro De la Biblia Que están allí Hermanos Para Memoria Nuestra Uno de ellos David El propio Escritor De este salmo David Hermanos Fue reprendido De parte De Dios Era el rey El rey David El rey De Israel Oiga El rey De Israel El hombre El hombre Que fue Ungido Y amado Escogido Por Dios El hombre Que Dios Testificó Que se había Servido Que se había Hermanos Valido De un hombre Conforme Conforme Al corazón De Dios Este no es cualquier Hombre Este es David Pero que Humanamente David Hermano En algún momento De su vida En algún momento De su reinado En algún momento Hermanos De su debilidad En algún momento Que le faltó Hermanos Ese conocimiento Que el hombre No tiene Que el hombre No llega A alcanzar Y el conocimiento Que David Describe De Jehová Esta tarde Yo quiero que tú Medites En esta palabra Esta tarde Yo he pasado Leyendo esta palabra Por la tarde Porque Quiero entrar Con este Desarrollo Con este esquema Para entrar A lo más profundo De lo que es La palabra De Dios Porque como seres Humanos Nosotros Demandamos Mucho Nosotros hermanos Nos gusta Lo bueno Nos gusta Hermanos Que Sean ejemplo Dentro de nosotros Especialmente Cuando se trata Hermanos Dentro del pueblo De Dios Pero En el caso De David Que Dios Lo colocó Como rey Sobre el pueblo De Israel Que Dios Lo estableció Allí Para que ejerciera Actividad Sobre el pueblo De Israel Para que fuera El hombre Hermanos Que Que tuviera El gobierno Terrenal Del pueblo De Israel Y digo el terrenal Porque el espiritual Siempre lo ha tenido Dios Dios es rey De reyes Y señor De señores Pero Que llegó Un momento Que el propio Rey Es amonestado De parte De Dios Que es Hermano La La amonestación Quiere decir Reprensión Que a pesar Que era el rey David Que a pesar Que era el hombre Ungido por Dios Escogido por Dios Y llamado por Dios ¿Por qué les digo Que fue el hombre Escogido por Dios? Porque cuando Samuel llegó A ungir a David Samuel Si no es que Dios Le dice No No es eso Samuel Viera ungido Por su elegancia Por su estatura Por su hermosura Al hermano De David David no estaba En casa Pero Samuel Fue orientado Por Dios Que bueno Que Dios Se convierte En el guía Nuestro Que bueno Hermanos Que Samuel Samuel El gran hombre De Dios Podía escuchar La voz de Dios Para no equivocarse Cuando Dios Le dice A Samuel Que no era ese Samuel pregunta Y todavía Y todavía Tienes Algo otro Hijo Más Y aquel hombre Le contestó Si pero Él no está aquí Él anda en el campo Ajá Él anda por allí Detrás De las ovejas Si Él es pastor De ovejas Y Dios le dio Entendimiento Cuando David Tuvo El encuentro Con Samuel Cuando Samuel Pudo ver A David Dios le dijo A Samuel Él es Del cual Yo me Me he Armado Él es Pero A pesar De todo Esto Más Más Adelante Vemos al Mismo Dios Llamando Un Hombre Profeta De Dios Para ir A darle Una reprensión A David Para ir A llamarle La atención A David Me llama Poderosamente La atención De David Cuando fue Amonestado Por el profeta De parte De Dios David Dijo Es pecado Contra el cielo Y contra Dios Pero el profeta Le dijo Dios Ha redimido Tu pecado Esa es Una declaración Que David Dice que es imposible Para nosotros Es imposible Para el hombre Reconocer Sus propios Errores Pero fije Que a David No le costó David Dintante Reconoció Su falla Reconoció Y allá Hermanos Por el Salmo 51 Vemos nosotros A Dios A David Pidiendo Clemencia Pidiendo Misericordia Cuando yo Leo Este Salmo 19 David Menciona En el inicio Del Salmo Dos frases Hermanos Dos frases Que Que son Hermanos Una Elocuencia De palabra Como lo describe David Los cielos Cuentan La gloria De Dios Y el Firmamento Anuncia La obra De sus manos Oiga lo que David Dice Los cielos Cuentan La gloria De Dios Y el Firmamento Anuncian La obra De sus manos Dos cosas Extraordinariamente Gloriosas La número Uno A lo que David Llama Los cielos Cuentan La gloria De Dios Se refiere A su palabra Se refiere A su Actoridad Se refiere Al conocimiento A su Sabiduría La voz De Dios 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 no tiene Problemas Dios no tuvo Problemas Dios Hermano Sale La voz De Dios De sus labios Y las cosas Son No existen No existían Pero al salir Dios dijo Háganse los cielos Y se hicieron Los cielos A través De que A través De su voz Si Háganse la luz Y la luz Se hizo Háganse las estrellas Y las estrellas A eso llama David Que los cielos Cuentan La gloria De Dios Los cielos Los cielos Dan Testimonio Del poderío De Dios Si Y ahora En el versículo Baja abajo En el mismo versículo Dice que El firmamento Anuncia La obra De sus manos El firmamento Que dice El mismo David De Jehová Es la tierra Y su plenitud Aleluya El mundo El mundo El mundo Y los que En el habitan Dios a través De su gracia A través De su amor Después que tiene Todo hecho Dice Dice El La tierra Está Desordenada Y vacía Cuando Dios Hizo la tierra El firmamento La tierra Está vacía Pero ahora Él viene Con sus manos Esa es la obra Con sus manos Él dice Hagamos al hombre Hagamos al hombre A imagen Y semejanza De Dios Fue creado El hombre El hombre No es No es creación Por casualidad El hombre No es creación Porque Ha venido Una evolución A través De los siglos A través De los años No 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 Eso dicen Los Los hombres Eso dicen Los incrédulos Eso dicen Los apóstolos Los que apostan Los que dicen Lo contrario De lo que dice La palabra de Dios Pero la Biblia No dice así La Biblia dice Que la tierra Estaba Desordenada Y vacía Y dijo Dios Hagamos Al hombre Para que Sea Frustrificada Para que Produzca Para que La labre Para que Trabaje En ella Si Esas son Las dos formas Como Describe David Hermanos Que hay Hermanos Quien Quien testifica De la grandeza De Dios Que hay Quien De testimonio En el cielo Y en la tierra De la Maravilla De Dios De las Obras Y de la Palabra De Dios Y dice En el versículo 3 No hay en ella Lenguaje Ni palabra Ni es Oída Su voz No hay en ella Lenguaje Ni es Oída Su voz La tierra Da a conocer La grandeza De Dios Por su Magnitud Y su Perfección Cuán grande Y perfecto De Dios Que cuando Él hizo al hombre Ya la tierra Hermanos Daba su fruto En otras Palabras Ya Dios Le había Provisto Alimentación Al ser humano Sobre la paz De la tierra En el versículo 7 Dice David Que la ley De Jehová Es perfecta Que convierte El alma Que la ley De Jehová Es perfecta Los hombres Hoy en día Nos detenemos Hermanos Buscando Perfección Nos movemos De un lado Para otro Buscando Hermanos Mejoría Pero vaya Donde tú Vayas En el hombre No vas a encontrar Nada Bueno En el hombre No vas a encontrar Nada En el cual Tú puedas Poner Tu esperanza Y tu confianza En él Es más Dios dejó escrito En su palabra Que maldito El hombre Que confíe En otro Si Lo dejó Hermanos Como un castigo Sabe que Un castigo Hermano Es una maldición Una maldición Hermano Es algo Que te va A traer Consecuencias David menciona Siete Reglas La una Dice Que la ley De Jehová Es perfecta Que convierte El alma Ningún hombre Puede convertir A nadie Ningún hombre Puede cambiar A nadie Ningún hombre Hermano Puede Hermano Convertir El alma De su semejante Puede transformar Un alma De mala A buena No puede No tenemos Potestad No tenemos Autoridad No tenemos Poder Para hacerlo Y sigue Diciendo David El testimonio De Jehová Es fiel Aleluya El testimonio De Jehová Es fiel Si hay alguien Hermano A quien Tú debes Acercarte Aunque a Tú Hermano Tú debes Hermanos Desmerarte Por imitar Tú no imites Al predicador De esta tarde No imites Al hombre No imites A nadie Escuérzate Por imitar A Dios Si El apóstol Pablo Dice Sé imitador De mí Como yo De Cristo Pablo No imitaba A los hombres Pablo No imitaba A los judíos Pablo No imitaba Aquellos Eminentes De la ley No, no, no Sé imitador De mí Pablo Nos invita Sé imitador De mí Como yo De Cristo David está diciendo Hermano Que el testimonio De Jehová Es fiel Que hace Sabio Al sencillo Oiga El testimonio De Jehová Es fiel Que hace Sabio Al sencillo Hoy todo el mundo Se considera Sabio Si Tu mira Los líderes De cualquier religión Ajá No importa De cualquiera Ahí verás Ahí mirás Las contiendas Ajá En redes sociales El uno y el otro Peleándose Yo tengo La mejor doctrina Yo tengo La mejor enseñanza Yo tengo La mejor forma No Dios tiene La correcta Dios tiene La ley Perfecta No No es que yo Me gusta Oír El hermano Julano Una cosa Es que a ti Te guste Oír Yo le doy Gracias A ustedes Que nos Escuchan Si Si Pero Yo no te garantizo Que tu vas a encontrar Gratitud De parte mía No se ni donde estas Pero si tu te apegas A esta ley Vas a hallar gratitud Delante de Dios Y eso es Eso es lo esencial Que hay Gratitud Delante de Dios Aunque los hombres Digan lo contrario Si Si algo me gusta A mi Y te voy a decir esto Que no Te hagan Echar un paso Atrás Los que te digan Tu no eres agradable A mis oídos A mi Si Eso dijeron Hermanos De Neemías A Neemías Le dijeron Eso que tu haces Una corra Una zorra Que pase Lo bota con la cola Esos muros Que tu has reparado Neemías Eso no sirve Si Eso lo dijo Estambalak Y Tobias Y todo su equipo Si Eso era algo Mediocre Una diminuta zorra Que pase Lo bota con la cola Pero Neemías Siguió adelante Que no te haga Retroceder Nada Sigue adelante Forzarte Porque sean Gratos Los dichos De tu boca Y la Meditación De tu corazón Delante De quien Delante De Jehová No delante Del hombre Si El hombre Te levanta Y te tira De cabeza Si Tu eres bueno Con el hombre Cuando Cuando las cosas Están Cuando las cosas Marchan bien Si Cuando en algún Momento Eres agradable Por palabras Por aceptación Pero Llega un momento Que Las cosas Cambian Por X O Y Motivo Entonces Te agarran Y te tiran De cabeza Pero Dios No Es que La ley De Jehová Es perfecta En todos Sus caminos Versículo 8 Los mandamientos De Jehová Son rectos Que alegra Al corazón Que los mandamientos De Jehová Son rectos Que alegra El corazón Si Dios No añade Tristeza No 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 Al contrario Dios Es el Consolador Dios Es el Ayudador El Perfecto De Jehová Es puro Que alumbra Los Ojos Hablando David Hermanos De la ley De Jehová Que es perfecta En todos Sus caminos Y la está Desglosando Si La ley Del hombre Distinta La ley Del hombre Hermano Es cruel La ley Del hombre Es injusta La ley Del hombre Hermanos Es Glosera Si El hombre Señala Sin conocer El hombre Acusa Sin razón ¿Usted cree Que es mentira? El hombre Acusa Sin razón Sabe Que Todo Sabe Que es lo Único Que necesita El hombre Para acusar Sin razón Enojarse Solo eso Y como No tiene Sabiduría Él Le echa La culpa Al que Se le Al que Se le viene A la mente Si Y esa persona Está fría Está ajeno Pero Él Por eso Es que no hay Perfección En nosotros Pero la Biblia Dice Que Dios No tiene Por culpable Al inocente Ni tiene Por inocente Al culpable Pero eso Es Dios Eso Es Dios Que no Te preocupen Las acusaciones Cuando no Son ciertas Y que Cuando son Ciertas Te preocupen Y corras A los pies Del Señor Al que Te perdona Si Al que Tiene Misericordia Oye Lo que Le dije Que no Te preocupen Las cosas Que diga El hombre Cuando no Son ciertas Si No hay Castigo Para ti Si No hay Amonestación Para ti Si Pero cuando Hay acusación Sobre Mí Sobre Sobre Ti Preocúpate Pero que La preocupación Te lleve A los pies De Cristo Si Porque Al llevarte A los pies De Cristo Dice Hermano Que El testimonio De Jehová Es fiel Que hace Sabio Al sencillo Dios Es fiel Dios dijo Que el perdona Y el te va A perdonar El dijo Que el Hace nueva Todas las cosas El te va A renovar El dijo Hermano Yo soy La verdad El camino Y la vida Y nadie Viene al Padre Si no es por mí El te va A introducir A ese camino Las puertas Del hombre Se cierran Por todas partes Pero Dios Abre Las puertas Del redil Para que camines En ese camino Y si le eres fiel Heredarás La vida eterna Versículo 9 El temor De Jehová Es limpio Que permanece Para siempre El temor De Jehová Es limpio Que permanece Para siempre El temor De Jehová El temor De Jehová El hombre Y la mujer De Dios Que tienen Temor A Dios No ultrajan A su prójimo Con esta Mire Si En el mundo Se ponen malos apodos Que se le llaman Sobrenombre Lo aclaro Porque yo no sé Si en tu país No le llaman mal apodo En mi país Le llaman mal apodo Si Sobrenombre Si En el mundo Si Pero en el evangelio Ajá En el evangelio Llamar a tu hermano Con un sobrenombre Porque te enojas Y donde está El temor A Dios Si Donde 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 encontramos Nosotros En la Biblia Abraham Isaac Y Jacob Donde encontramos A nosotros Los Los doce Discípulos Tan respetuosamente Tan respetuosamente Que habló Pablo Hermanos Capítulo 13 Y 14 Y hasta el 15 Libro de los Hechos Ante Feli Ante el César Y ante todas Aquellas autoridades Ante Agripa Si Por poco Me persuades A ser cristiano Dijo Agripa Ajá Si Con que Elocuencia De palabras Con que Y no tenía Razón El apóstol Para molestarse Para enojarse Si tenía Si No lo acusaron Que era El cabecilla De esa cesta Ajá Habla de un Jesús De Nazaret Ajá Y habla De una tal Resurrección Ya te oiremos Hablar De estas cosas Otra vez Decían a Pablo Ajá Si El temor De Jehová Es limpio Cuando una vida Ha sido cambiada Cuando una alma Ha sido transformada Es limpia Hoy Mañana Y siempre Es limpio Si Es limpio Dice el versículo 9 El temor De Jehová El temor De Jehová Es limpio Que permanece Para siempre Los juicios De Jehová Son verdad Y todos justos Los de Jehová Si Por eso es que Tienes que correr A estar a cuenta Con Dios Los juicios De Jehová Son verdad Es cierto No hay mentira Dios va a juzgar A los pueblos Y naciones Viene un juicio Si Juicio que el hombre Lo está adelantando Este es mujer de Dios Este es hombre de Dios Este no Este si El trabajo Tuyo Es otro Y el mío Es otro Yo predico Pero no escojo Yo predico Pero no elijo Si Pablo dice Yo sembré Apolo regó Pero el crecimiento Lo da Cristo Los discípulos Le dijeron a Jesús Maestro En el trigo Hay cizaña Oiga Echaron de ver Los discípulos Que en medio del trigo Había cizaña Y le dicen Al Señor Señor Que quiere Vamos y la arrancamos No le digo Ustedes no saben Que bonito Eso No ustedes No saben No vaya a ser Que por arrancar La cizaña Arranquen el trigo Dejanlos Que crezcan juntos Porque por su fruto Que les digo Ustedes los conocerán No Por su fruto Yo Los Conoceré Dios te conoce Por el fruto Dios me conoce Por el fruto Dios te conoce Mano Dios te conoce Dios conoce A cada uno Si estás dando Malos frutos Arreglalos Mejóralos Si Mejóralos 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 Si El 10 Me gusta lo que dice El 10 Deseables son Más Que el oro Y más Que mucho oro Refinado Y dulce Más Que la miel Y que Destila Que la miel Que destina El panal Y sabe Que los juicios De Jehová Como son Fieles Y verdadero Y todos son justos Estos son deseables Deseables Son más Que el oro Y más Que mucho Oro Refinado Si Que representa El oro Yo no tengo Experiencia En 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 Buscando Oro En Minas Los Mineros ¿Sabe Cuál es El gozo La alegría Del minero? Cuando se Introducen Esos Hoyos De peligro Arriesgan Su vida Es un peligro Eminente Para ellos Pero sabe Cuál es El mejor La mejor Satisfacción De ellos Cuando han Cavado Y cavado Y cavado Y cavado Yo solo Los he mirado En televisión No se Les mira Su rostro De tierra De polvo De tanta De tanta Cosa De sociedad Pero Sabe Cuando Ellos Tienen Un 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 regocijo Inmenso Cuando ellos Han cavado Y cavado Y cavado Y cavado Y encuentran Oro Sabe Que sucede Cuando ellos Encuentran Oro Han Encontrado Riqueza Si Han Encontrado Hermanos Algo Valioso David David Dice Hermanos Que el valor Hermano De la palabra No puede ser Hermano Comparable Hermano Con el oro Oiga Que el valor De la palabra No puede ser Comparado La riqueza Que producen Hermano Con el oro Si Para el minero Encontrar oro Equivale Riqueza Pero David Dice Que la palabra No puede ser Comparada Con esto Pero si dice Que tienen algo En común Ya te voy a decir Que tienen en común Cuando el Cuando el minero Cava Y cava Y cava Días Semanas Meses Y al final De tanto Sacrificio Encuentra Oro Ellos se abrazan Se aprietan Se dan palmadas Valió la pena El esfuerzo Valió la pena El sacrificio Y el riesgo De vuestra vida Porque han encontrado Riqueza David Asemeja La palabra De Dios Que cuanto Cuanto más Excavamos Nosotros Este libro Y cuanto más Los profundizamos A registrar Este libro Hermanos Alcanzamos Riquezas Tienen algo En común Mientras ellos Cavan la tierra Nosotros Debemos De hermanos Escudriñar Jesús lo dijo Escudriñar Las escrituras Porque a vosotros Porque a vosotros Nos parece Que en ella Está la vida Eterna Escudriñala Escudriñala Léela Registe este libro Mira que hayas Vas a hallar Sabiduría Vas a hallar Riqueza Vas a hallar Conocimiento No de hombre Conocimiento De Dios Si Vas a hallar Riqueza Si Riqueza No de este mundo Sabiduría No de este mundo Sabiduría De Dios Sabiduría De Dios Que no se te Llene Tu cabeza De desánimo Sigue adelante Si hay algo Que no va bien En tu vida En tu caminar Párate Detiente Medita Aquí habla David De la meditación De vuestro corazón Deseables son más Que el oro Y más que mucho oro Refinado Y dulce más Que miel Y que La que destila El panal Tu siervo Es además Amonestado Con ello Oiga David Tu siervo Está diciendo David Es además Amonestado Con ello Tu siervo Tu siervo Que tu escogiste Que tu llamaste Que te ungiste Tu siervo Que pusiste Como rey de Israel Es amonestado Con esta ley Es amonestado Con esta sabiduría Es amonestado Con este mandamiento Tu siervo Si Sigue diciendo David En el versículo 12 Aún el 11 En guardarlo Hay gran galardón En guardar Que La ley de Jehová Versículo 7 En guardar Que El testimonio De Jehová Versículo 7 En guardar Que Los mandamientos De Jehová Versículo 8 En guardar Que El precepto De Jehová Versículo 8 En guardar Que más El temor De Jehová Si El guardar Esto Dice David Hay gran Galardón Premio Recompensa Si Hay un premio Hay una recompensa Si De que te sirve Que te recompensen Los hombres Aquí terrenal Si De que te sirve Que Que te digan Hay tantos profetas Yo los he oído Profetizando Varón esforzado Y valiente Dios está contigo Eso le dijo Dios A Gedeón Pero Gedeón Estaba en ese hecho Varón esforzado Y valiente Dos meses Tiene que no Va al culto Y ese día Llegó Y ese día Le salió Una profecía Si Y ese día No duerme Pero Es la realidad Si A Gedeón Fue realidad Si Dios no se equivoca Dios salvó A Israel Con la fuerza Que le dijo Con esa tu fuerza Salvarás tú A Israel Si Y se lo mostró Con 300 soldados Gedeón Obtuvo la victoria Y los contrarios Era aproximadamente Un millón 350 mil personas Era grande La diferencia 300 A un millón 350 mil personas Pero que dijo Dios Tú salvarás a Israel Con esas tu fuerzas Si ¿Cuál eran las fuerzas De Gedeón? Hacer como Dios Le dijo Si Hacer como Dios Hoy lo que más Nos cuesta A nosotros A mí también Es hacer como Dios Dice Tú quieres hacer Como tú Dices Tú quieres hacer Como tú piensas Si Tú dices Lo que oyes decir Por allá Lo que oyes decir Si Eso No Aprende a decir Lo que ha dicho Dios Aprende a decir Lo que está escrito aquí Aprende a decir Lo que salió De la boca De Jehová Así ha dicho Jehová Dijo Jeremía Parado en los caminos Y preguntá Por la senda antigua Y anda por ella Vas perdido Detiénete Vuelvete Si Pregúntale a Dios Lo ha dejado Ajá Si Si Así ha dicho Jehová Si Sigo Sigo adelante Con el versículo 12 Tal vez se hace Nueva pregunta Quien podrá entender Sus propios Errores Quien El hombre Es amonestado Y protesta Al hombre Se le llama La atención Y se enoja Al hombre Se le Se le quiere Intruir A través de la palabra La palabra Del Señor Y dice Yo sé más Ajá ¿Qué se puede hacer? A Loc Le dijeron Los ángeles Loc Escapa Por tu vida Corre El sol El día Raya Corre Con tu familia La mujer De Loc Comenzó Y esto Y el otro Y el mandato De los ángeles Corre Y no Vea Atrás Si Te atrasa Si ves atrás Si Te pierdes Si ves atrás Ve al blanco Perfecto Que es Cristo Jesús Ah no Ella se paró En media llanura Y volvió A ver hacia atrás Ajá Se convirtió En estatua De sal ¿Por qué? La orden de Dios A través de los ángeles Ajá Fue que Corriera Hacia adelante Y no viera Atrás Ella dijo No Cometió Un error Aquí David Dice ¿Quién Podrá Entender Sus propios Errores? ¿Quién? ¿Quién? Pero David Tiene Algo David dijo Yo soy El rey De Israel Pero no el rey De los cielos Soy Imperfecto Yo tengo Yo he cometido Errores Que se me han Olvidado Hay unos Errores Que ni aún Los he reconocido Dijo David Sí Hay unos Que me son Ocultos Ni siquiera Me he percatado Que los he cometido Están Ocultos Ni yo Ni ustedes Lo saben Están Ocultos Pero delante De ti Estoy desnudo Sí Delante De ti Estoy Desarmado Y le dijo Líbrame De los que Me son Ocultos Ocultos Me gusta Esa pasada De David Sí Porque quiero Ser librado De mis errores Que me son Ocultos Porque viene Un juicio Y los juicios Tuyos Son Verdadero Y son Justos Sí Hoy tenemos Tantos Hombres Y mujeres Ejecutando El juicio De Dios Ya de antemano Sí Sí Ejecutando Los juicios De Dios De antemano Sí Dejemos El tiempo El tiempo Ya 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 viene Ya está Ya va a llegar Sí Un poquito Más El que ha de venir Vendrá Y no tardará Un poquitito Versículo 13 Preserva También A tu siervo De las Soberbias Guárdalo Guarda Tu siervo De la soberbia No crea Que la soberbia Me enojé La soberbia Hermano Es el orgullo El enojo Pasa Sí Tú te enojas Una hora Media hora Pero el enojo Pasa Pero el orgullo El orgullo Te hace saberlo Todo Y no sabes Nada Soberbia De orgullo Sí Ese más peligrosa Que un enojo Pasajero La soberbia De orgullo Hombres orgullosos Cristianos Sí Predicadores Pastores Orgullosos Sí Sí Un orgullo Que tiene Sí Ah si yo no estoy En la campaña La campaña No sirve Mentira Ajá Mentira Cabezón Sí No, 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 no Soberbia Sí Orgullo Grandeza Una idea Que te ha sembrado Aquí Satanás Ajá Que tú eres el único Que tú lo sabes todo Ajá No Me gusta lo que dice Santiago Ajá Si alguno Está lleno De sabiduría Muéstralo Por su conducta Muéstralo Ajá Muéstralo Sigue diciendo El mismo Versículo 13 Que no se enseñaré De mí Entonces seré Íntegro Y estaré limpio De gran Rebelión Eso dice el 13 Preserva también A tu siervo De la soberbia Que no se enseñaré De mí Entonces seré Íntegro Y estaré Limpio De gran Rebelión Que no se enseñaré El orgullo De mí Porque esa es La integridad Mía Para ti Señor Sí Que el orgullo Ah Sí Y hoy tenemos Tanta gente Orgullosa Maestros 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 Sin ir a la escuela Maestros Sin estudiar La Biblia A mí me cuesta Entender la Biblia Y siempre estoy leyendo Biblia Siempre estoy predicando Tengo que leer Biblia Ajá Sí Pero me falta aprender Tanto De esta palabra Me falta aprender Hermano Pero tanto 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 Que me voy a morir Y no la voy a aprender Toda Ajá Y yo no sé Cómo hacen Que esos que no leen Biblia Y lo saben todo Sí De esos hermanos Que Y hermanas Que Que leen Hermano Por allá Sí Pero vaya Voy terminando Con el versículo 14 Sean grato Los dichos De mi boca Oiga David tiene un deseo Tiene un anhelo Ajá Delante de Dios No delante De los hombres No te preocupes Por los hombres No te preocupes Por mí No te preocupes Por los que estamos Aquí alrededor Ajá Preocúpate Que Los dichos De tu boca Sean gratos Delante de Dios Ajá Sí Que porque El hermano Es negrito El hermano Sanate Ajá Tú crees Ajá Que tus labios Están agradando A Dios Ajá Sí Tú crees Ajá Cuando tú llamas A un hermano A una hermana Ajá Con un vocablo Lo que no Es correcto Desagrada A Dios Ajá Aunque pongas Carita de Yo no fui En el Facebook Así mira Sí 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 Porque para Tomarlo La fotografía Nos ponemos Bien humilditos Ni los ojos Abrimos bien Ajá No 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 Pero cuando abres La boca Ajá Conocí un muchacho Del Salvador Como en los 80 Rubio Grande Gato Ajá Sí Salvadoreño Sí No Como 87 Lo conocí En Seven Corps Tremendo Hombre Muchacho Joven Como de unos 22 años Su pelo Era Completamente Amarillo Sus ojos Eran amarillos La piel De él Era Pero Blanco Blanco Che Le llegué A esa palabra Ajá Sí Si ese muchacho No hablaba Era un Un nativo De aquí Ajá Pero el problema Era cuando él Hablaba Ajá Sí Pásame el volado Salvadoreño Sí Entonces Hermanos Hay veces Por el vocabulario Nos identificamos Podemos parecer Cristianos Como ese che Le parecía Americano De aquí Ajá Sí Parecía gringo Pero cuando hablaba Ajá Sí Salvadoreño Centroamericano Ajá Sí Puedes parecer Cristiano Ajá Con la carita Yo no fui En redes sociales Ajá Sí Puedes parecer Hermanito Hermanita Ajá Pero cuando hablas Ajá Cuando tratas A los demás Cuando sacas La La ira Que andas Aquí Ajá Te vuelvo Y te repito El versículo Veinti El versículo Siete La ley de Jehová Es perfecta Que convierte El alma Un alma Convertida Ajá Un alma Convertida El hermano Predicó De un alma Convertida Ayer Ajá Saqueo Saqueo Se convirtió A Cristo En la primera Oportunidad Ajá Sí Saqueo Era malo Antes de ese día Ajá Cobraba Más de la cuenta Ajá Sí Enredaba Ajá A los que pagaban Sus impuestos Sí Les alteraba Les alteraba La cuenta Les hacía Los números Hermano Sí Sí Pero el día Que se encontró Con Cristo Ah Hermano Su alma Hermano Fue Cambiada Instantes Después Están diciendo Aquellos Si supiera Que está En casa De un pecador Estaba Ajá Saqueo Ha nacido De nuevo Ajá Sí ¿Quién dijo Que Saqueo Había nacido De nuevo? Sus hechos Sus frutos Ajá Ahora sigo A Cristo No 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 Ah Señor Aquí está La mitad De mis bienes Sí Para que se lo Repartas A los pobres Cuando Saqueo Había pensado En los pobres Ah Y Señor Si alguno De todos estos Aquí que me están Acusando Eso es bueno El hombre acusar Si alguno De ellos Yo he defractado Ajá Se lo devuelvo Ajá Y no era que Él iba a devolver Te robé Diez y diez Te devuelvo Cuadruplicado Ajá Sí Si alguno De los que están Aquí yo he defractado Se lo devuelvo Señor Y se lo devuelvo Cuadruplicado Sí Un alma Convertida Termino con el Versículo 14 Sean grato Los dichos De mi boca Y la meditación De mi corazón Delante de ti Sí Como medita Sean grato Los dichos De mi boca Y la meditación Y la meditación De mi corazón Delante de ti Que hay en tu corazón Que hay en tu corazón Que hay en mi corazón Ajá Que hay que medita Que hay que medita Que medita Que medita Que sale por tu boca Santiago dice Que lo que hay en el corazón Habla la boca Ajá Sí De eso habla De eso se expresa Y termina Y dice Delante de ti Oh Jehová Roca mía Y redentor Mío Roca mía Ajá Tú eres mi fundamento Sí Yo estoy fundado en ti Tú eres mi roca Sí Roca mía Y redentor Mío Redentor Tú me has redimido Tú me has cambiado Tú me has perdonado Hay gratitud Delante de mí Y por esa gratitud Que hay Ajá Quiero que mis palabras Los dichos de mi boca Sean gratos Delante de ti Sí Quiero que cuando yo hable Ajá Las palabras que yo hable Sean gratas Y aquellas que hable Y que he hablado Y que ya se me olvidaron Ajá Y que algunas Son ocultas Hay palabras que en tu país No son No son malas palabras Ajá Y tú dices No, eso no es malo Ajá Hay palabras Que Que son malas Ajá Sí Hay que tener Mucho cuidado Sí Estamos Estamos Ante un mundo Hermanos Que donde Tú Estás Donde yo estoy Creemos que No, no, no Sobre todo aquí En este país Pero en el mundo entero Sí Hay palabras que Que creemos Que no son maldichas Pero tienen Un objetivo Ajá Sí El jodido Sí Tonto Sí No se oye bien En un creyente Ajá También tu país No es Eh, pero Hay tantas palabras Que podemos usar Esto está rico En vocabular Pablo dice Que nosotros Somos prudentes En Cristo Jesús El prudente Es respetuoso El prudente Respeta Ajá A su compañero Sí No importa Esto no es Del que quiere Ni del que corre Sino del que Dios Tiene misericordia Ajá Sí Esto es así Dios tuvo misericordia De aquel ladrón Que murió ahí En la cruz del Calvario Ajá Sí Y ese cuando Pedro comenzó a predicar Ese andaba robando Sí Robando andaba Ajá Andaba Hermano En delincuencia Sí Pero Entre todo El tiempo Que Jesús Subió a Jerusalén Es capturado En manos De malhechores Y todo ese tiempo Ese hombre Está robando Ajá Pero el día Que Cristo Estaba en la cruz Del Calvario Ajá Muriendo por nosotros Ese día Allí Estaba ese hombre Y él le dijo Señor Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Ajá Sí Señor no le dijo Mira Dame la historial A donde has estado Los últimos Los últimos dos años Ajá Mira si tú andas En el mundo Ahorita andas en el mundo Ajá Ahorita vienes de alterar De un hotel Allí Que ojalá Por la misericordia Tu esposo Tu esposa No sepa Ajá Arrepiéntete ya Ya Arrepiéntete Ajá Ya Dile al Señor Señor Te pido que me ayudes Y me des fuerza Para romper Ajá Este pecado No más Ajá Sí Ahora en la mañana Adulteraste Allí en El Salvador En Honduras En Guatemala En Nicaragua Países centroamericanos Ajá Allá más para allá Sí Ahora en la mañana Y aquí es noche Sí Pero ahorita Tú vienes a Cristo Jesús Y te humilla de corazón Te perdona Te perdona Te perdona Dios te bendiga En esta tarde Dios te guarde Ajá La ley de Jehová Es perfecta En todos sus Caminos Él dijo Si oyeres hoy mi voz A través de Moisés Dándole casi vuestro corazón Es aquí Yo estoy a la puerta Y toco Si abres Entraré Y sanaré contigo Y tú conmigo Ábrele el corazón Esta tarde Dios te bendiga Dios le guarde Hasta aquí mi tiempo Porque el final Lo va a hacer Nuestro hermano Carlos Bendiciones a todos La ley de Dios La ley de Dios Es perfecta En todo lo que Lo que hace Los juicios de Dios Son perfectos Mis amados hermanos Dijo David En el Salmo 94 También el mismo David Recuerde que David siendo rey Pero tuvo que pasar Por la justicia de Dios Aquí no hay favoritos Aquí la ley Se le aplica a todos Bien aventurado Bien aventurado el varón A quien tú Corriges Oh Jehová Y en tu ley Lo instruyes Y el hijo de David Salomón En el proverbio 12 Dice Mis amados hermanos Que el que ama La corrección Ama la sabiduría Mas el que aborrece La reprensión Este es ignorante Dice la Biblia Y usted y yo Somos sabios Delante de Dios Porque el mismo Salomón En el capítulo 4 Dice Ante todas las cosas Óigame bien Y ante todas tus posesiones Adquiere algo La sabiduría Engrandécela Y ella también Te engrandecerá Y te honrará Así que en esta preciosa noche Si usted se ha apartado de Dios Si usted Dice por ahí Usted sabe Porque Hay alguien que conoce Dice la Biblia Al hombre Es su espíritu Dios Usted sabe Y usted y yo sabemos Si tu corazón te reprende Mayor es Dios Que está en los cielos Usted y yo sabemos Como caminamos Delante de Dios Usted y yo sabemos Como estamos Porque si hay alguien Que escrutiña la mente Y el corazón No es el hombre El hombre engaña Con sus apariencias Pero a Dios Pero a Dios no lo podemos Engañar Dios conoce Hasta lo más profundo De nuestro corazón Dios conoce Hasta el pensamiento Mis amados hermanos Por eso El mismo Salomón Escribe en los proverbios Y dice La altivez de ojos Y el orgullo de corazón Y pensamiento de impíos Son pecado Así que en esta tarde Si usted desea Arreglar cuentas Con el Señor Si usted ha dicho O quiere ser sincero Con Dios Y consigo mismo Y decir Señor Yo necesito De que tú cambies De que transformes Mi vida De que vuelvas nuevamente A tocarme De que vuelvas A entregarme Sabiduría O sea Que usted tal vez Mis amados hermanos Se apartó Por completo De la gracia de Dios Hoy es el tiempo Mientras hay vida Y esperanza ¿Cuántos no dijeron El día de ayer Mañana Arreglaré cuentas Con Dios Pero La misericordia Esta noche Se les prestó La medianoche El ángel de la muerte Llegó Le tocó su nariz No respiró más Le tocó su corazón Y hasta ahí llegó Ahora Ahora lo están Esperando en la funeraria Los familiares Para ir a velarlo Para enterrarlo Más en estos tiempos Que vivimos Dios mío Deberíamos de estar Corriendo nosotros A los pies de Jesús Si sabemos que estamos Mal delante de Dios Pastor Hay varias peticiones En esta Preciosa tarde Gracias a Dios Por la palabra Esperamos de que haya sido De bendición Vamos a leer las peticiones Que han entrado Si usted tiene una petición La puede La puede poner ahí También en los comentarios Pero yo tengo unas Por acá escritas No sé si a los hermanos Les llegó otras Becky Hernández Pide oración por sanidad Ella tiene dificultades Para respirar Imagínese Esta persona Con dificultad Para respirar Y usted y yo Hasta aire de mar Respiramos Aleluya Pati Castellán Desde Honduras Pide oración Por su esposo Para que Dios Toque su corazón Creo que está pasando El mensaje era un poco largo Está pasando una circunstancia Matrimonial Mis amados hermanos Pero esperamos Que Dios obre A través de la palabra Y que Dios Obre a través de la oración La Biblia dice Que la oración El justo Puede mucho Irma Yolanda Coy Pide oración Por un viaje Que va a tener Para que Dios Le guarde Y la lleve con bien Rafael Aguilar Pide oración Por sanidad Se siente enfermo Y Carlos Soto Pide oración Por su matrimonio Él vive en California Y en Guatemala Decía ahí el mensaje Posiblemente uno Viva a un lado Y otro en otro Y usted sabe que la distancia Las cosas no son tan fáciles Así que en esta preciosa tarde Si usted desea oración Se rea Reconciliarse con el Señor Desea aceptar al Señor En esta preciosa En esta preciosa hora Queremos también Orar por su vida Rafael Aguilar Si ya lo mencionamos A él Así que en esta preciosa tarde Mis amados hermanos Le damos gracias a Dios Por un día más Que Dios nos ha Nos ha provisto El poder escuchar su palabra Cuanta gente quizás Ahora Que ya murieron Y que ya Cuanta gente quizás No se acordará Porque ya hay memoria Porque Rico se acordó De Lázaro Porque lo había conocido Cuanta gente no se acordará Que un día escuchó Esta palabra Poderosa Esta palabra Que no viene de la tierra Sino que viene del cielo Y que lo único Que Dios quiere hacerle al hombre Es extenderle la mano Mi amado Lo único que Dios quiere hacer al hombre Es darle Echarle la mano Para que el hombre le eche gana Para que el hombre siga luchando Y que un día tenga una vida mejor Porque de que sirve sufrir en la tierra Por mucho que el hombre Era vivir a 70 Y que el hombre le eche gana Sufrir en la tierra Y después sufrir después De la muerte Eso no tiene negocio Mi amado hermano Así que en esta tarde Si usted desea arreglar cuentas Con el Señor Ahora está Ahora es el tiempo Es hoy el día de salvación Como dijo Jesús Hoy ha llegado la salvación A esta casa Así que No sé si usted va a hacer la oración Pastor O la hacemos nosotros Así que Si usted desea pues Los números quedan en pantalla Si usted desea tal vez Hablar con el pastor El primer número de él Está ahí en pantalla 703-401-4322 Le puede echar una llamadita Si no se siente cómodo Tal vez Escribiendo en la pantalla No hay problema O mande un texto Así que en esta tarde Ayúdenos a orar Por estas peticiones Para que Dios sea glorificado Y le damos gracias A todos los hermanos Que Verdad Por la gracia de Dios Podemos hacer esta programación posible Así que oramos Para que sea Dios Tocando los corazones Y que sea Dios Mis amados Obrando en cada petición Padre mío Que estás en el cielo Señor Te damos gracias En esta tarde Tú que todo lo sabes Y que todo lo puedes hacer Y que no hay nada imposible Para ti Señor Gracias Señor Por lo que hemos permitido hacer En esta preciosa hora Ahora te pedimos Y ponemos estas peticiones En tus manos Señor Te pedimos por Becky Hernández Dios mío Ella tiene problemas De respiración Tu palabra dice Que mi embrión Vieron tus ojos Señor Que tú me hiciste Estar confiado Aún en los pechos De mi madre En esta preciosa tarde Que seas tú tocando Dios mío Tú conoces su cuerpo Tú lo formaste Señor Tú sabes lo que está estorbando Así que en esta hora Dios mío Quizás ha intentado Todo programa médico Toda medicina Pero ahora ponemos Dios mío Todo poderoso En evidencia La llaga de Cristo Señor Que tus llagas Sanen de una manera especial Que Dios mío Cobije su vida A su familia Señor Te pedimos también Por Patty Desde Honduras Señor Que pide por su esposo Que tú toques su corazón Que cambies el pensamiento En el nombre de Jesús Te lo ponemos Señor amado Por Irma Señor Todo poderoso Que tendrá un viaje Guárdala Guarda sus pasos Tu palabra dice Que tú guardarás Sus salidas Descentrada Desde ahora Y para siempre Señor También por Rafael Señor Que está enfermo Dios mío Todo poderoso Tú conoces su cuerpo Tú conoces lo que está mal Lo que no está funcionando En esta preciosa hora Por nombre de Jesús Señor Tu hijo amado Te lo pedimos Que seas tú obrando Y por Carlos Soto Y su matrimonio Señor eterno De la gloria Tú eres el que restaura Tú eres el que hace nuevas Todas las cosas En el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor Que tu mano poderosa Sea obrando De una manera muy especial Señor Y todos aquellos Que nos ven en esta preciosa hora Señor eterno De la gloria Dios todo poderoso Te pedimos que seas tú obrando De una manera especial A través de los medios Aquellos que se gocen Con la palabra Aquellos que tienen hambre De escuchar tu palabra Señor Bendícelo Tu palabra dice Señor Que por la bendición De los justos Señor La ciudad será engrandecida Señor amado En esta preciosa hora Hasta Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua Donde quiera Hasta Venezuela Señor Que tu palabra Llegue y sea glorificada Y que seas tú honrado En todo lo que hacemos Señor Gracias Te damos Amén Bendiciones Mis amados hermanos Recuerde que mañana hay culto Lo puede estar viendo en vivo Le dejaré el tiempo A nuestro hermano Joel Para que dé los anuncios Y que el Señor Y que el Señor les bendiga Así esta noche hoy Como un pueblo Señor Queremos Extender nuestras manos a ti Que liberes Nuestra alma Nuestra mente Que restaure nuestra vida Dios Para llegar a la estatura Del varón perfecto Así como aquella mujer Quizá Hemos gastado todo Intentado todo Dice la Biblia Así es Gloria al Señor Hemos orado ya Por todas las peticiones Estamos ya a punto De despedirnos Verdad No sin antes Pues invitarlos a ustedes Usted que no tiene Donde congregarse El día de mañana Tenemos un servicio Poderosísimo En el 845 De la North Howard Street Comenzando a las 745 De la noche Verdad Se está haciendo Individualmente Por sector El día de mañana Le toca al sector de Culmor Verdad Pero si usted no tiene Donde congregarse Si usted quiere llegar Llegase usted y su familia Ahí Estará el Señor Juntamente con toda la iglesia Con los brazos abiertos Esperándolo También el día martes También nos estamos Congregando ahí mismo En el 845 De la North Howard Street Alexandria, Virginia Con el sector De Alexandria Y Arlington Y el día viernes También Con el sector De Washington Y Maryland Así que usted puede llegar Cualquiera uno de esos días Verdad Y poderse gozar Juntamente Con nosotros Verdad Adorando y exaltando El nombre poderoso De nuestro Rey Y Salvador Jesucristo Así es que será Verdad Hasta la próxima Transmisión Del día sábado Que el Señor le guarde Que el Señor le bendiga Que el Señor derrame Muchas bendiciones Sobre su vida Gracias a todos Los que nos estuvieron viendo A través Verdad De las redes sociales Que el Señor derrame Muchas bendiciones Sobre cada uno de ustedes Mis amados hermanos Será Hasta el día de mañana El día martes Y el día viernes Que se estará transmitiendo En vivo Desde las instalaciones De la iglesia Misión cristiana De restauración y vida Así que adelante Que el Señor le guarde Que el Señor le bendiga Adelante En el nombre poderoso De nuestro Rey Y Salvador Jesucristo Yo sé Si tan solo Tocara el borde De su manto Si tan solo Pudiera oír Su voz Si tan solo Pudiera acercarme Para darme a Él Libre serían Yo sé Levanta tus manos A Dios Porque delante de mí Solo soy alguien Solo soy alguien Que necesita Un toque de maestro Para ser liberado Porque delante de mí Porque delante de mí Solo soy alguien Que necesita Una mirada De mi Salvador Y si tan solo Tocara el borde De su manto Levanta tus manos Y tócale Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Tus manos Señor Libre Sería Yo sé Porque delante de mí Solo soy alguien Que necesita Un toque de maestro Para ser liberado Porque delante de mí Solo soy alguien Que necesita Una mirada De mi Salvador Si Señor Solo necesito Una mirada Tuya Dios